¿Qué pasó mi pana? Pensando en mi pasta desde por la mañana Buscando en el bolsillo las monedas Pensando en curvas, pensando en líneas Humo en las cortinas, que caras y que horas Cuida de tu porra, cuida de tu zorra y tira Devuélveme la puta vida, dame más niña, dame más niña Bad para costilla, vicios como Charlie Sin Estrictos y hijoputas como Skins Los chicos de las N's y los Tix en las Kix En mis cascos siempre van O'G's ¿Qué pasó mi pana? Pensando en mi pasta desde por la mañana Bad Bum, pan de Parisot ¿Qué pasó mi pana? Pensando en mi pasta desde por la mañana Bad Bum, pan de Parisot Olor ilegal en el banco, larga vida pa' mis gordos y mis flacos A GZ puta aún no somos ricos, pero nos prefieren esos culos blancos Duros y brillando como diamantes El símbolo de la paz girando en el volante Ojos con sangre, tripas con hambre Dejar de darle disgustos a la pobre madre Invencibles a los CNN No siempre hicimos lo que está bien Bum, pan de Parisot Bum, pan de Parisot Bum, pan de Parisot Gracias por ver el video